El próximo 4 de mayo es la fecha límite para recibir juguetes que serán donados a una casa hogar y colonias marginadas, por lo que en un evento familiar se espera levantar una mayor recaudación, informó Vanessa Green, una de las integrantes del comité organizador. Y bueno, de aquí al 30 tenemos para que la gente vaya y done su juguete y se van a llevar boletos para Club Toros, diferentes de los partidos que van a estar presentándose, es como un agradecimiento a los que vayan y lleven su juguete no bélico. De aquí al 30, pero después de ahí viene nuestro gran cierre que es el 4 de mayo con una gran fiesta para toda la familia, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde va a haber música, va a haber brincolines, va a haber payasos, va a haber un mini taller de radio. Y bueno, ese día 4 de mayo los esperamos Boulevard, Días Ordaz, 22,240, es como a cuatro cuadras pasando las 5 y 10, ahí desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y bueno, vamos a pintar sonrisas y solamente tú puedes ayudarnos, tú que nos estás viendo, dona tu juguete. Por su parte, Julia Valderrama habló del proyecto y del apoyo que han tenido para desarrollar este evento de recaudación a fin de que el 5 de mayo se entreguen todos los juguetes. Un cierre el 4 de mayo, ese día va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Calo Norteño nos va a tocar, tenemos muchos invitados. Tenemos Zumba, tenemos bastantes actividades, tenemos escuelas de baile que se están sumando, tenemos payasos, tenemos juegos, vamos a tener muchas actividades para todas las personas que vayan y nos donen un juguete, tendrán la oportunidad de convivir. Se unen la fundación Doctor Sonrisa y Amigos de Gori, que son personas altruistas de aquí de Tijuana y se unen con nosotros al igual que varias empresas que se están uniendo para la colecta de juguetes, que es este 4 de mayo, los invitamos a que asistan, a que lleven su juguete. Reporto de Tijuana, Sonia de Anda para Unirradio Informa.